Si acaso hay un fraude, que no lo descarto, para tener gente del ejército de Nicaragua para intentar reprimir a nuestra gente. Así que, muy peligroso eso y muy peligroso que haya convocado Juan Orlando Hernández a los reservistas de las Fuerzas Armadas. Bueno, no los convoca él, los convoca a través de sus empleados del Estado Mayor Conjunto para una reunión este domingo. ¿A qué se van a reunir? ¿Qué van a hacer? Asista usted a preguntarles. ¿Se ha vuelto el país de Nicaragua un país que asila a expresidentes que están siendo señalados o acusados en sus países por actos reñidos con la ley? Claro, porque en el fondo, independientemente de su ideología, son delincuentes. Delincuentes de derecha, delincuentes de izquierda. Lo que andan buscando Ortega y Juan Orlando Hernández es el negocio personal de tener ellos la exclusividad de la salida al Océano Pacífico a través del Golfo de Fonseca. Es muy delicado porque además es una guarida de corruptos ese gobierno de Nicaragua, al igual que el gobierno de Honduras, está vendiendo su territorio para convertir a la sede. ¿Qué es una sede? Aprovecho para decirle. Una sede es un país dentro de otro, con su presidente, sus congresistas y sus leyes. Otro país, no lo voy a permitir, no lo va a permitir Xiomara Castro. A partir del 27 de enero se acaba esta violación a la soberanía nacional.